La Banda Departamental del Valle invita a todos los amantes de la música para que esta noche a las 7 asistan a la séptima gala de la temporada y se unan a la celebración de sus 86 años. La cita es para encontrarnos alrededor de la música universal y para conmemorar con gran alegría 86 años de existencia de esta grande y gloriosa banda departamental. Me siento muy feliz de ser invitado por la Banda Departamental del Valle haciendo mi primera actuación como solista en Cali. Vamos a interpretar el concierto para trombón de la Onigronda. Es una obra fantástica que esperamos disfruten como la disfrutamos nosotros. Los asistentes podrán disfrutar del concierto para trombón en la Sala Antonio María Valencia de Bellas Artes con entrada gratuita.